Música Muy bien chicos, muy bien boomis sean todos Muy pero que muy bienvenidos a este super canal De The God of Boomisote Y como pueden ver en el titulo, si boomis Hoy vamos a hacer la super reaccion Del fucking trailer de Granny Granny, Granny La pelicula de Granny, es un trailer de una pelicula de Granny Es que de verdad chicos es el mejor juego de la vida Y ahora que saquen un trailer como una tipo Pelicula, pues ya me llama mucho la atención Por eso les traigo esta reacción, quiero que todos lo veamos Juntos, y quiero que también vayan dejando Un gran apoyo y un gran like para más reacciones De The God of Boomisito en este canal, aunque esta reacción Va a ser bastante corta, porque como pueden ver aquí El video dura un minuto prácticamente Porque es un trailer, obviamente los trailers Son muy cortos, o es un teaser trailer Es como otros trailers que hemos reaccionado De otros juegos, pero en vida real, o sea son Personajes reales, esto es como una próxima Pelicula de Granny, así que chicos todos a suscribirse Al canal de Iron Horse Cinema que tienen aquí en la descripción En el video original chicos, todo es gracias a ellos Ese gran video lo hicieron ellos chicos, aquí está Abajito, y su canal también lo voy a dejar en la descripción Así que Boomis, me preparo para ver el trailer Chicos, me preparo aquí, junto a Bendy Bendy por favor, protégeme, porque es Granny Es la Granny de toda la vida, tengo el trailer por acá Le vamos a poner play de 3, 2 y 1, pum Iron Horse Cinema, ya hemos reaccionado Otras veces obviamente a estos suculentos Tráileres, ahí está Granny, es ella Granny Se está meciendo en una silla Cuidado, cuidado, quien viene ahí Quien viene ahí, es un niño Un adulto, es un niño, es un niño Es un niño, un pequeño Será como nosotros Y ahí está la abuela La abuela se está meciendo en esa silla chicos Le sale sangre Agarró el bote Y mató al niño Granny No me lo puedo creer ¿Cuándo sale chicos? ¿Cuándo sale? Octubre, el 30 de octubre en Halloween No me lo puedo creer chicos, de verdad De verdad Ahí está el niño Tienen que suscribirse chicos Al canal de Iron Horse Cinema O sea, esto se va a venir muy pero muy De manera random O sea, ni siquiera me lo esperaba yo No, jamás me pensé que iba a salir así como el trailer de Granny Pero pues salió de la nada Así que chicos, lo voy a poner otra vez Porque de verdad hay que analizar esto Hay que analizarlo otra vez Iron Horse Cinema Siempre lo vemos un par de veces Miren, está con una taza de té La abuela Y meciéndose En Granny también se mece ahí chicos Creo que no Eso deberían actualizarlo eh Y aparece el niño por la puerta vigilando a la abuela Pero la abuela al parecer se da cuenta Porque escucha cualquier pasito Cualquier mini paso Y ahí tiene el bate al lado la vieja Y lo toma Se ríe con sangre Y mata al niño Ay chicos Que miedo Granny, Granny, Granny Ahí está el super título épico El 30 de octubre O sea, ¿irá a salir realmente? ¿Será que saldrá un trailer? ¿O qué carajo va a salir? ¿Este habrá sido un teaser trailer? Pues no lo sé realmente Ya estoy confundido De gote está confundido chicos A ver si es que dejan un like Y me dejan en los comentarios ¿Qué pedo con esto? O sea, no lo sabemos chicos realmente Pero tienen el video original en la descripción Tienen el canal también Para que se suscriban Siempre hacemos estas reacciones A los trailers de Iron Horse Cinema Que traen trailers de todos los juegos Ya hicieron el de Bendy El de Hello Neighbor De Final Traphrase De todo Así que chicos Un gran like para más reacciones Como estas Y cualquier otra sugerencia Que tengan Para una reacción futura En el canal chicos Déjenmela aquí en los comentarios También síganme en mi página De Facebook Que siempre hacemos directos Aquí abajito Lo tienen todo Tienen toda la descripción chicos Lean la descripción De Guito Gumbisito Y nos vemos En el próximo video Subtitulados por Jnkoil ¡Suscríbete!